¿Qué es la reunión periódica? ¿Qué es la reunión periódica? Primero fueron en Egin, después fueron en Almancha y el tercer año fueron en Tobarro. Y así ha sido un poco el despegue de participación ciudadana, donde la gente poco a poco se va concienciando, se va expandiendo, se van aumentando el número de afiliados. En Almancha tenemos unos talleres de yoga, en donde hay una asistencia media entre 15 a 20 personas. En fin, está bastante bien asentada la radiación últimamente y el funcionamiento es bastante positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!